La seccional de investigación criminal Sijín, en su lucha contra el hurto en todas sus modalidades, logró en Valledupar la captura de tres ciudadanos por el delito de hurto calificado agravado. Los detenidos fueron identificados como Eder Trigo Arevalo, de 28 años, alias Edercito, Bilber Andrey Contreras Gómez, de 30 años, alias Bilbercito, y Duban Andrés León Martínez, de 20 años, conocido como Gorgonita. Los antes mencionados, según indicaron las autoridades, cometieron un hurto el pasado 19 de abril del año 2022 en Valledupar, en el que la víctima fue un ciudadano al que le robaron 20 millones de pesos y otras pertenencias. Eder Trigo, Bilber Andrey y Duban Andrés León presentan anotaciones por hurto calificado, tráfico, fabricación o portes de arma de fuego, señaló la policía en su informe. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!